¿Qué es la multitud? Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alegrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Por el ángel se le da a Jesús. Si recorremos el Evangelio, el que queramos, agarramos uno y hacemos una lectura de principio a fin. Vamos a ver cómo muchas veces en la vida de Jesús van contraponiéndose dos miradas. La mirada de los hechos, la mirada humana, la mirada de este plano de la existencia. Donde vemos, por ejemplo, que hay personas enfermas, otras poseídas. Situaciones que parecen poner a Jesús en una complicación. Un montón de discípulos a los que hay que darle de comer y no hay de dónde sacar. Son como hechos que van sucediendo. En los que Jesús, por decirlo así, se enfrenta. Una multitud de personas a las que hoy le abren el sermón del monte. Aludiendo a situaciones, situaciones humanas sumamente concretas. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que lloran. Los que son perseguidos. De la misma forma, sobre esa mirada de las cosas, va transcurriendo otra mirada distinta. Cualitativamente distinta. Que es la mirada de Dios. Es la mirada sobrenatural. La mirada a la que nosotros, por la fe, somos capaces de acceder. Porque Dios así nos lo ha concedido. Es la mirada en la que nos podemos asomar un poquito a ver cómo Dios ve las cosas que están a nuestro alrededor. Ante nosotros. Por ese sentido de la fe. Y de enmarcar lo que nos toca vivir y sufrir a veces en el gran espectro y horizonte de la salvación. Así es que Jesús puede, por ejemplo, decir, felices los afligidos. Hoy celebramos el gran triunfo de Dios sobre la debilidad. La debilidad humana en la solemnidad de todos los santos. Seguramente en el día de hoy, tal vez ayer y otras veces en otras celebraciones de los santos, habremos visto algunas imágenes que pretenden como reunirlos a todos en una sola ilustración. O en una sola pintura. Están como todos los santos ahí. Entonces uno va identificando cuál es este, cuál es aquel, se pregunta cuál es aquel otro. Y aún ahí, donde pretenden estar los santos más conocidos, reconocemos que faltan muchos. Es casi imposible tener una foto de toda la familia del cielo. El libro del Apocalipsis, al hablar de los 144.000, pretende unar la totalidad de aquellos que han sido salvados. Y que comparten una característica. Y es que ellos han sobrevivido y vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hay un salmo que la iglesia nos invita a rezar hoy en el oficio de lecturas. O en laudes. En el oficio de lecturas. Dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es el salmo número 8. Y uno dice, realmente, contempla el cielo, sobre todo el cielo nocturno, cuando tenemos la posibilidad de estar en un lugar donde podamos ver las estrellas y maravillarnos otra vez con eso. O un paisaje muy bello, o un atardecer. Dice, qué maravillosa la acción de Dios. Que ha sido capaz de crear todo y además dotarlo, bendecirlo con una gran belleza que sólo él puede dar. Bien. Sin ánimo de pincharle ese globo. Un santo, el que quieran, es una obra mucho más admirable de Dios que todo el firmamento. Sin las obras artísticas que podemos contemplar, pinturas, esculturas, obras de música también, nosotros contemplamos el talento del creador, los dones que tiene, lo que es capaz de transmitir en aquello que ha plasmado con su ingenio. Nosotros, en todos los santos cuya vida y gloria hoy celebramos, reconocemos la maravillosa, casi inigualable acción de Dios. Casi inigualable porque es superada por la resurrección de Cristo. Pero después de la resurrección de Cristo, es prácticamente la más maravillosa acción del Señor, la santificación de los hombres y mujeres que la ha creado. Así que hoy es, por supuesto, un día de celebración, es un día de celebración de la gloria del Señor que se plasma concretamente en la vida de personas que han pisado este mundo. Y para nosotros, que vivimos en un momento de la historia bastante cuesta arriba, para quienes creen en el Señor, donde lastimosamente el poder del anticristo parece expandirse cada vez más rápido, ganar cada vez más adeptos. Esta celebración de todos los santos, por un lado, fija nuestra mirada en los bienes que nos fueron prometidos a nosotros, en los bienes del cielo. Para ayudar a nuestro corazón a continuar caminando hacia allá, en la mirada puesta ahí y la confianza nuestra puesta en la intercesión de esos santos. Pero a su vez recordar cómo ellos, que ya han pasado por este mundo, han logrado sobrevivir a este mundo, siendo fieles al Señor. Y en esa fidelidad temblada muchas veces en el fuego de la persecución, de la tribulación, de las adversidades, de las dificultades materiales más difíciles de superar, ellos han logrado ser fieles. Donde se muestra lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en medio de la debilidad y de la fragilidad humana. Que a veces a nosotros nos agobia y nos abruma. Porque muchas veces pretendemos convencernos de que no podemos con esto que el Señor nos pide. Que su callado, en verdad, y su yugo no es tan suave como Él mismo lo dice en el Evangelio. Y que la carga que Él pretende ponernos y encomendarnos, en verdad, es superior a nuestras fuerzas. Y bueno, sí, es superior a nuestras fuerzas. Pero como hijo Benedicto, en el momento de haber sido elegido Papa, en ese primer saludo que tiene en la Plaza de San Pedro, facilísimo a recordar además. Me consuela que Dios se sirva de instrumentos imperfectos. Que esta celebración nos ayude a confiar más profundamente y a entregarnos a la gracia del Señor para que ella fortalezca nuestra debilidad. Nos ayude a seguir caminando hacia los bienes del cielo. Y el Señor nuestro Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!